la 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 17 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 19 19 19 20 20 20 20 Sabax Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.